Las, los invitamos al Congreso de AMSE que se realiza en junio en la Ciudad de Buenos Aires que tiene por objeto pensar la educación atravesada por los desafíos del mundo contemporáneo y aprovecho para hacer una segunda invitación que es un simposio que haremos en el marco de ese Congreso para pensar las políticas de formación docente comparadas en distintos países de América Latina. Pensar el futuro de la educación, pensar los desafíos contemporáneos, pensar la formación docente van juntos desde nuestra perspectiva y los invitamos a esa conversación. Gracias por ver el video.